Muchos dicen que estoy loco, que me la paso moteando No es porque siete días, yo me la paso chupando No se fijan por tan poco, si lo hago de vez en diario Con un cigarrón de boca, a todos les doy un pegue No más no les chupe tanto, no quiero se me acelere Que se le pase la dosis, que ya perderé el guateque Saben que soy marihuana, marihuana moriré Es la vida que me gusta, y así la continuaré Cuando me llegue la muerte, chupando mota estaré Pa' toda mi gente de Patambarillo, Michoacán Y toda la gente Y el absorbimos parejo, y andamos bien paniqueados El vino no se nos sube, tampoco el perico andamos bien hondiados Que buena suerte que tengo, traigo dos viejas conmigo Me gustará mi perico, mi pinche troconao, será otro el motivo Mientras me soben los verdes, y se venda el cristalino Me verán en la loquera, gastando los verdes y dándome lujos Para toda la gente de Choice Arriba los mochis, Sinaloa Corpa Se juntó toda la clica, otra vez para pistear Aquí nadie se critica, aquí se puede bloquear Y ponerle a lo que quieras En la Coca o al Cristal Todos somos decididos, y de sangre muy caliente Nos gusta tirar desmadre, cuando andamos en ambiente También tus que tres mujeres, que sabemos son valientes Una banda repuntada, en aquellos lindos cerros En los cuatrocientos acres, en un rancho ganadero Unos bien acelerados, hasta que sonaran cuernos Un saludo para toda la clica, en los inquietos del norte Y arriba Chihuahua, compa Me gusta andarte parranda con mis amigos Me encanta la borraquera, es mi delirio Pasarla de baile, baile, caer mujeres Andar en mi buena troca por los rigueyes Y del flamengo, se hace el bandango Voy al rodeo, sino para el rancho En el palero, encuentro piscana Ya he destapado muchas bujanas Y pa' donde nos lo subimos, pero no Pa' el norte de Canibor, reacompa ¡Eso! ¿Cuántas botellas destapo cuando llego yo al rodeo? La gente que anda conmigo son puros vatos bragados Son de los que no hacen ruido, pero pa' matar son gachos 500 mil de los verdes, pero en los que me pagaron Los que yo estoy presumiendo, yo solo estoy comentando Pa' que escuche la perrada, que billetes aquí traigo Por favor, quítale el nudo, que quiero echarme un llavazo Pa' que la sangre me altere, que sea puro cristrazo Y después salga pa' afuera Pa' cargar unos balazos Que me entierren con mi guitarra Y una botella de bujanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme tardes, madre La guitarra está, cantarles la bujanas A invitarles un bajón De lo que piste en los bares A toditos mis amigos Que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes Pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido Quiero se echen un suspiro Y un bajón Sigan aventando jales Porque mi vida en las barrandas Fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Yo espero que se haga noche Y me ha abierto un buen bajón Se me acelera la sangre Y me doy un buen calón Cuando escucho los corridos Me retumba el corazón Le meto llave a la troca Y me voy a cotorrear Y me voy a cotorrear Agarro mi celular Y me pongo a llamar Que se junte la plebada Que vamos a cotorrear Por donde quiera que yo ando La gente quiere loquear A uno le gusta la coca A otro le gusta el cristal Uno que otro no le pone Pero le gusta vistear Aquí traje más botellas Y una bolsa pa' sorbear La barranda no se acaba Y nunca se acabará Y el que quiera que se arrime Es para todos igual No me ha abierto unos tragos Y gusto me da de más Luego me voy con mis compás Nos ponemos a loquear Les llamamos a unas morras Que sean buenas pa' bestiar De veras que es bien chingón Pasar la noche tomando Porque te olvidas del mundo No más quiere estar sorbeando Escuchando los corvinos En que todo se está tocando Todos son 18 primos Y son bien acelerados Tienen la sangre caliente La sangre paliente Y son aventados Cuando se juntan los primos Hacen que tiemble la tierra Porque la banda retompa Los pernos ayudan Con la balacera El Morelia pa' Se engana nueva Y un rapaz Se pasan los primos Por un desfile de tropas Y van bien armados Son muy decididos Son borracheras eternas Pues se ven tantos días El billete verde Sombra y las bellas Mujeres que dan alegría No andan buscando la muerte Porque ya pasea con ellos El negocio es para todos Así pa' los primos Hay mucho dinero El Morelia pa' Singal La nueva Yurapan Se pasan los primos Con un desfile de tropas Y van bien armados Son muy decididos Cuando estás en la barranda Nada importa Todo te vale madre Mientras allá las bolsitas Y las botellas Me vino la noche Parece que arde Los copas que me acompañan Son cabrones Puro bato asesinos Somos de una misma clica Que está bien relacionada Donde se mueven los kilos Habrá una ciudad En el mundo Donde no se mueva droga Donde la gente no piste Y si la hay Le mandamos a la clica Que la ponga a la moda Los copas hablando inglés Pero escuchando corridos Y van pero a rajadar Trae azulentes oscuros En un convertible negro Y van pa' con unos primos Al lugar donde llegaban Había preciosas mujeres Y compras muy fraceados Era puro de genere Ninguno es mayor de veinte Y ya gozan de placeres Una casa muy bonita En una zona elegante Había mercedes fraceados Ferrari también un paper Los que ellos no tienen veinte Pero se mueven en grande A todos los de la high school Le hablé a mi compa Que se alistara Para que fuera por mí A levantarme Que el avión arribaría A las meritas Cuatro de la tarde Y voy bien crudo Nomás le aviso Porque esta noche Ya va pa' largo Y no se le olvide Aquello para quitarme Lo desvelado Al aeropuerto Cuando arribé Mi compa Estaba por mí esperando Y me subió Al aeropuerto Y que me aviento Bajo el lazo De los ángeles a freno Al cocho siempre Mi recorrido Una cierta vez Le doy directamente Hasta San Francisco A veces en un atajo Y otras veces En un escalén Pero siempre yo me vengo Bien repacado A mano poder Con una bolsa de coca Que exclusivamente Para mí Ya que el camino Es muy largo Y abajo el lazo Es pa' no dormir Salimos quedando llanta Y el estereo A lo que daba Mi compa Se te abocase Yo me aventaba Una de bucana A dos cuadras No hay clave Que se miren Unas diotas Le dije a mi camarada Que la clavara Viene en las botas A más de noventa millas Y vamos corriendo En el pigüey Senteamos la adrenalina Por la velocidad En la escalea Y que se aventó Otro pase Mi camarada Pa' relajarse ¡Vamos otra vez Para toda la chica ¡Company! Estaba la clica Estaba la clica Y andamos locos Y andamos locos Del día ayer Con una botella En la mano Y todos los copaloteando Y escucharon un corrido De esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir La borrachera Vamos para mi cartón Que al cabo Aquí cerquita Nos queda Cuántas botellas Traemos Que esta año Se están terminando No te preguntes Copita Que todavía Nos quedan Para rato Llegamos Pateamos Trocas Y los compás Todos se bajaron Acuérdense Mi compadre Que venimos Todos Encierrados Unos llegan Absorbiendo Y muchos otros Llegan Tomando Yo después de un pajuelazo Que se me baja Hasta lo borrachio Un copa que se acelera Y que saca De la cajuela Un cuerno Y que no se cantaría Río todito Lo descargo En el suelo Y acá se está Maneciendo Pero no No estamos Por vencidos La parra La parra Estaban ya esperando Que a fea Mira donde Estaban Echando Aunque se miraba Muy buen ambiente Nunca nacerba Esa tequila fuerte Por fin Me decidí A echarle un vistazo Me quedé Pisteando Por un buen rato Había mucha gente Desconocida Pero eso sí De todo Me ofrecían Después poco a poco Fui reaccionando Se me empezó a hacer Todo muy extraño Me pensé A sentir Muy desesperado Se llegó Tu hora Me decía El diablo Y que me despertó Muy tembloroso Fue sueño Que casi Me lleva Al pozo Y me levanté Derechito Al baño Me miré Al espejo Bien demacrado Ya tenía Tres días En la loquera Por eso La muerte Que sí Me lleva Música Música ¡Gracias!